¡Oh por Dios! ¡Los va a matar! ¡Aichi! ¡Scratchy! ¡Shop! Te apuesto a que no la viste venir. Hola maos y magas, espero estén listos para un poco de locura. ¡Sí! Un poco de locura, oigan. Porque hoy vamos a estar jugando un juego llamado Bart Simpson Soul Game. Este es un juego al mismo estilo de Checho del Ocho. Igualito, mismo estilo, una aventura gráfica con los personajes de los Simpsons de protagonistas. Si les gustan este tipo de juegos, ya saben qué hacer para apoyar y para que sigamos subiéndolos. No se olviden de poner esos pulgarcillos arriba. Oigan, muy bonitos son. Y sus comentarios también, claro que yes. Déjenos ahí, qué bonito. Muy bien, vamos a leer la historia. ¿Qué dice? El malvado muñeco Pixar ha encerrado al pobre Bart en su propia escuela, junto con los personajes más malvados de Springfield. Ayúdalo a encontrar una salida antes que sea demasiado tarde. Oh, por Dios. Vamos a ayudarlo al pobre Bartolomeo, ¿ah? Se juega con el mouse, ratón. Apréndete estas cuatro reglas. Para caminar has clic sobre cualquier punto, puedes interactuar con objetos, puedes realizar acciones y los diálogos. Ok, vamos a darle. Objetivo, escapar del malvado Pixo. Pero este es Bob Patiño. Ese no es Pixo. Ese es Bob Patiño. Los juegos de Inca Game están de pelos. Están de pelos. Los juegos de Inca Game. Ahí está Jixo. Oh, por Dios. Hola, Bart. Cualquier cosa de la que me hayan acusado, yo no fui. No es necesario que me vigilen. Seré malcriado, pero soy honesto. Cualquier cosa de la que me hayan acusado, con toda sinceridad, le digo que esta vez yo no fui. Tranquilo, Bart. No estoy aquí por alguna de tus travesuras. Uf, qué alivio, viejo. Estoy aquí por todas sus travesuras. Cualquier cosa de la... Ah, ok. No es necesario que me vigilen. Seré malcriado, pero soy honesto, amigo. Tranquilo, Bart. No estoy aquí para que cumplas tu castigo. Dice. Ah, qué bueno. Pero un momento pensé que estoy aquí para torturarte. Oh, por Dios. ¿Qué quiere? Quiero jugar un juego. No, gracias. Yo tengo planes para ver Tommy Daly luego del castigo. Sí, Bart. Lamento informarte que si quieres salir vivo del colegio, tendrás que jugar mi juego, Bart. Por años he visto cómo has cometido innumerables travesuras, muchas de las cuales han quedado impunes. Has desobedecido a tus padres, te has burlado de muchos compañeros y has martirizado a tu pobre hermana Lisa. Con mi juego aprenderás que no hay travesura que al final no tenga su castigo. Oh, por Dios. Te explicaré las reglas del juego. Estás atrapado en tu escuela y tu objetivo será escapar. Pero no será fácil, pues tendrás que enfrentar a varios personajes que no son precisamente tus amigos. O más bien, debo decir, enemigos. Ahora podrás demostrar si eres tan cool como dice ser. Que empiece el juego. Oh, por Dios. Bart, estás en un severo embrollo, mi queridísimo y amarillísimo apesuñín. La ventana está abierta. Aprovechemos para escapar. Oh, por Dios. Muy tarde, Bart. Muy tarde, Bartolomeo. Enseñémosle a ese tonto muñeco quien manda en esta escuela. Ok. Ok. La musiquita me encanta. Todos los juegos de Inca Games tienen la misma musiquita y yo disfruto. Cla, cla, claro que sí. Oigan, yes. Oigan, sí, sí, sí. Oigan, yes. Vamos a robarnos el tacho. A ver. Ni loco, dice. ¿Ni loco qué? No lo creo. Ni loco. ¿Ni loco qué? Agarra el tacho, hermano. Todo te puede servir. Es muy pesado, dice. Un televisor. Eso no me sirve. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Bartolomeo? Eso estuvo fácil. Abrir la puerta estuvo fácil. ¡Oh, y su perro! El ayudante de Santa. Oh, me lo robé. Ok. Me llevé al perro. Muy bien. El cuadro de Simur y su madre. No me sirve de nada. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? Un papel. Ah, miren, tiene una clave. Moe 282930. ¿Es el teléfono de Moe? ¿Acaso podemos llamar a Moe? Vamos a llevarnos la copa. Yo me llevo todo, ¿ah? Estoy loco. En estos juegos se tiene que llevar todo. No creo que sirva de algo. Muy bien, vámonos. Ok. Vamos recolectando ítems, ¿no? Para nuestra aventura. Uh, la, la. El cuarto de música. ¿Qué es esto? Un encendedor, parece, ¿no? ¿Qué es? Sí, efectivamente un encendedor. Tenemos la tuba de Lisa. Y creo que no puedo interactuar con nada más. Ah, con el triángulo sí. Vamos a llevárnoslo. Yo me llevo todo. Obvio. Un ladrón, Bart. Un ladrón, Bartolomeo. No hay nada más, ¿no? Muy bien, me voy. Me sigo robando las cosas. En el siguiente cuarto. A ver qué podemos robar, Bartolomeo. El cuarto de limpieza. Una batería. Llévatela, Bartolomeo. Obviamente. ¿Qué más? ¿Qué más te vas a llevar, Bartolomeo? Acá, mira, una copita detrás. ¿Qué crees? ¿Que no la iba a ver? Ya puedes, hermano. Yo soy un ladrón. Tengo dos copas ahora. ¿Qué más? Un veneno. Dámelo. Dámelo, hermanito. Dámelo. Dámelo. Muy bien, nos vamos. Excelente. Creo que ya no hay nada más que robar para Bartolomeo. ¡Oh, por Dios! Un Ichi Scratchi. Pa, 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 pa. Da, Ichi. Es Scratchi Show. Lo van a matar a Bartolomeo. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Tommy y Dally son tan malvados que provoca envenenarlos. Mi sexo sentido me indica que deberé colocar un carrito en esta habitación para derrotar a los malvados Tommy y Dally. Un carrito. ¿Cómo que un carri... ¿De qué es...? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que un carrito, hermano? ¡Carrito, carrito! Ya no puedo hacer nada cuando entro al cuarto de Tommy y Dally. Da, Ichi Scratchi Show. Ra, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Lo mataron, ¿ah? O sea, literalmente lo asesinan a Bartolomeo. Mira a Ichi, todo feliz. Mi sexo sentido me indica que deberé colocar un carri... ¿Un carrito? ¿Cómo que un carrito? Supongo que puedo mezclar el skate con algo. Con el ayudante de Santa. O sea, tengo mi skate. Skate con veneno, pero... ¿What? ¿Cómo que un carrito, Bartolomeo? ¿De qué estás hablando, hermano? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, Bartolomeo? Tienes que hacer un poco más de sentido, compañero. Un poquito más de sentido, hermano. Un poquitín. A ver, tengo una batería, un triángulo, un encendedor, una copa, un papel, ayudante de Santa. No tengo nada que me sirva. Al menos nada que haga sentido, ¿no? Pero ustedes saben que en esto... Ah, un tomacorriente. No creo que sea buena idea. De repente puedo interactuar con el tomacorriente. ¿No? No puedo. Ok. Voy a ver qué hago, porque estoy un poco confundido, la verdad. Voy a seguir investigando un rato. ¡Un carrito! ¡Acá hay un carrito! Ok. Un carrito, ya. A ver, un carrito. Ya. Y ahora pongo el veneno en el carrito. Ok. Un carrito. No lo creo, dice. Un carrito. Buena idea, pero creo que falta algo. ¿Qué puede faltar? ¿Una batería? ¿Un skate? ¿El ayudante de Santa? ¿Un papel? ¿Qué puede faltar? ¿Una copa? Buena idea, pero está vacía. Ah, copa con veneno. Una trampa mortal. Ok, lo logré. Ya. Vamos. Buena idea, pero creo que falta algo. Ah, son dos. Son dos. Vamos a matar a Ichi y Scratchy. Qué horrible. Bart, no lo hagas. No seas un asesino. Espero que esto les quite la sed. Es un demonio. Mírenle esa cara. Es un diablo. Oh, por Dios. Los va a matar. Ichi y Scratchy. Los mató. Matamos a... Bart se ha vuelto un asesino. Literalmente un asesino. El esqueleto de Tommy. Mejor vámonos. El esqueleto de Dali. Mejor sigamos buscando la salida. Una bomba. Bueno, al menos me llevaré la bomba. Un diablo somos. Eso es lo que somos. Literalmente un diablo. Oh, no. Es el asesino Kang. Barra de uranio. Oh, por Dios. Me transformó en demon. No dejes que el alienígena te derrote. Sigue intentando. Eh, ya. ¿Qué hago? Ayudante de Santa. Oh, por Dios. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios hago? ¿Qué quieres que haga, jueguito? Skate. El ayudante de Santa. Vaya a atacar, ayudante de Santa. Ah, miren. Puedo prender el encendedor. Un encendedor. Triángulo. Batería. Veneno. Con la bomba. Le... Le tiraré la bomba. ¿O qué demonios? Bomba con Skate. Acá ya no puedo hacer nada. ¿Se dan cuenta? Acá ya cuando te ve el alienígena ya estás hecho. A ver, intentaré interactuar con todo. Puedo usar el triángulo, parece. Ah, sí. Puedo usar el triángulo. Veamos si te gusta la música. ¿Qué demonios? Cero intuitivo, eh. Oh, no. Le rompimos su... Oh. Se murió. No puede respirar el oxígeno de la tierra. Lo matamos. Sigue matando seres. Barra. Mira esa cara. Este ha nacido para matar. Es un diablo. ¿Qué dijo? Ni siquiera sé lo que dijo. Es un demonios. Esta piedra me recuerda a la kriptonita de Superman. De lujo. Empiezo a sentirme algo extraño. Oh, por Dios. Se volvió Gollum. Mi tesoro. Mi preciado tesoro. Nadie me quitará mi tesoro. Parece que la radioactividad causa mutaciones indeseadas. Trata de evitarla. Ok. Bueno. No la voy a agarrar claramente. No voy a agarrar el cargador. Ok. Lo puedo conectar en el enchufe de la oficina de Skinner. Eso lo sé. Eso... Uy, un celular. Espérense. Celular. Celular, compita. Te vas a morir. Te vas a morir, hermano. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Los bravucones te superan en número. Y fuerza. Quizás debas enviarles una sorpresa explosiva. Deba. Tal vez. Tal vez deba. Tal vez debe enviarles un skate. Con una bomba. ¿Quién sabe? Más matanzas. ¿No? No funciona. Ah, pero si lo prendo... ¿No puedo prenderlo? Qué raro. Encendedor. Con bomba. Eso es una sorpresa. ¿Qué otra sorpresa explosiva más que esa? Bueno. A ver. Vamos a dejar un ratito ahí. Ya tengo un celular. Lo puedo cargar claramente. Te puedo llamar a Mou ahora. Un bote de basura. A ver. No hay nada que me sirva de ahí. Dice Bartolomeo. Oh, ahí está Mou. Oh, por Dios. Oh, no. Ahí está So. Mírenlo. Está el pezuñín. Nos mojó. Lo mató. Lo ahogó. A veces el fuego puede resultar útil en situaciones húmedas. Ya. A ver. Un ratito. Vamos a cargar el celular. Y ahí ya vamos a llamar a Mou. ¿Qué les parece? Yo creo que eso es buena idea. Llamar a Mou Cislac. ¿No? Con el celular cargado. Yo creo que podría funcionar. Creo que era acá la oficina de Skinner Berto o no. Sí. Ya. Entonces cargador. El toma corriente. Usar celular. La batería está descargada. Ya. Normal. Pero. Agarrar. Ya. Agarrar acá. ¿Dónde? Ok. Ya lo estoy cargando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a explotar eso? ¿Funcionó? A ver. Eh. Vamos a llamar a Mou. Es el 282930. Usar. 282930. Vamos a llamar a Mou. Taberna de Mou. ¿Está Al? ¿Quién? De apellido Cólico. Un momento. Voy a ver. Alcohólico. ¿Alguno de ustedes es alcohólico? Un momento. Escucha, pequeña sabandija. Si te encuentro alguna vez, juro que te mataré. Vamos a llamarlo otra vez. Vamos a llamar otra vez a Mou. Obviamente. Vamos a hacerle todas las bromas a Mou. Taberna de Mou. ¿Está Empel? ¿Quién? De apellido Otas. Un momento. Voy a ver. Empel. Que se ponga el teléfono. Un momento. Escucha, pequeña sabandija. Si alguna vez llego a encontrarte, juro que las pagarás. Por Dios. Solo lo quiere trolear a Mou. Bueno, como en la serie, ¿no? Fiel a la serie, al menos. Taberna de Mou. ¿Está El Señor Partes? ¿Quién? De nombre Miss. Un momento. Voy a ver. Señor Mis Partes. No hay nadie. ¿Quién haya visto Mis Partes aquí? Un momento. Escucha, pequeña sabandija. Ok. Ya le hicimos todas las bromas a Mou. Pero no sirvió. Ok. Quiero... ¿Por qué no me funciona lo de la bomba? La broma. La broma explosiva es la solución. ¿Sí o no? Es la solución. Tengo una batería también. No sé si sirva de algo, pero... Más importante, creo, es la bomba. Prenderla. Debería poder colocar la bomba, ¿no? En el skate. Pero no me deja. Por algún motivo no me deja colocar la bomba en el skate. Un skate. Me lo llevo. Bomba. No me deja, ¿eh? Ok. Tiene que haber algo más que podamos hacer entonces con el encendedor, ¿eh? Algo más tiene que haber que podamos hacer con el encendedor. Vamos a ver. Me tiga que de repente los papeles de los botes de basura para algo lo podemos incendiar. No sé. Vamos a chequear, ¿eh? A ver. Un tacho. No. No puedo. ¿Qué demonios? Entonces, ¿qué hago? Vamos a visitar a Mauberto, entonces. A ver. Acá hay otro tacho. ¿Lo puedo prender? Creo que sí, ¿eh? Vamos a incendiarle la casa a Mau. Ok. Por eso es que decían que a veces un poco de fuego ayudaba en situaciones húmedas, ¿no? Mau, se incendia tu casa. Ya, bueno. Me va a matar. Pero creo que podemos hacer otra cosa ahora que estamos incendiándole la escuela a Mau. Por cierto, ¿por qué demonios Mau tiene su bar dentro del colegio? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a llamarlo, ¿ya? Vamos a llamar a Mau. Mau, hay un problema afuera de tu bar, hermano. Taberna de Mau. Hay un incendio. La escuela es incendio. Evacúen todos. Changos. Evacúa a Mau. Es verdad. Mira cómo huele. Mira a Bar la cara de demon. Oh, por Dios. Lo descubrió. Oh, no. Mátalo. Tu estrategia estaba buena. Solo faltó hacerlo resbalar. No. ¿Hacerlo resbalar con el veneno? Ah, con el skate. Lo hago resbalar. Ya. Oh, oh. Dios mío, lo puedes matar. Pero a Bart no le importa eso. A Bart no le importa asesinar con tal de salirse con la su... Es Bart, pues. Es Bart. Hay un incendio, hermano. Hay un incendio. Anda a morir. Anda a romperte el cráneo ahorita por culpa de Bart. ¡Aff! Lo matamos. Se fue de cabeza. Je, je, je. No lo molestemos. Está muerto. Mou. Se golpeó la chirimoya. ¿Qué demonios? Se golpeó la chirimoya. A ver. Ahí está este apestoso, ¿ah? ¿Qué querés? ¿Que no te veo? Oh, me lo llevé. Una réplica del muñeco malvado. Ok. ¿Qué más hay por acá? ¿Puedo llevarme algo más? No hay nada. Solo es una réplica del muñeco malvado y ya. ¿Es todo? No hay nada más. Bueno. Ok. Con la réplica del muñeco malvado supongo que puedo hacer algo. La pregunta es ¿qué? ¿Ya no me puedo llevar el skate? Espérense. De hecho, necesito el skate, ¿no? De todas maneras necesito el skate. Un ratito. Muy bien. Con el skate seguramente vamos a hacer algo. Acá con los apestosos, ¿no? Oh, me olvidé. Oh. Lo hicieron basura a Bartolomeo. Lo hicieron basura a Bartolomeo. Voy a intentar combinar mis cosas. Pues, a ver. Yo creo que la bomba es clave. Ya nos dijeron, ¿no? Una sorpresa exclusiva. Oh. Mezclé la bomba con el muñeco. Ok. Ah, ya. Ah, ya. Vamos a prenderlo. Vamos a prenderlo. Oh, por Dios. Vamos a mandarle la bomba. Oh, no. Voy a matarlos. Obviamente. Todos mueren con Bart. Nadie se salva con Bartolomeo. Muertos. Explosionados. Muertos. Fallecieron. Mírenlos ahí. Dolph. Está en trance. Dolph. Está en trance. Herney. Está en trance. Jimbo. Oh, Dios mío. Somos el verdadero villano nosotros, ¿ah? Oh, por Dios. Te estaba esperando, brother. Joder. Este es del capítulo ese del terror, ¿no? Genial. Cuando tenían el hermano todo deforme en el sotón, no la familia Simpson. Esos capítulos del terror a mí me encantan. Aguardo un momento que voy a colocar el hilo en la aguja. No me tardo. Oh, por Dios. Tengo 15 segundos para escapar. El malvado Hugo. Quiero que me coma porque quiero ver todas las muertes de Bartolomeo. No puedo intentar nada estando aquí amarrado. No puedo. Estoy atrapado. ¿Qué podríamos usar? No hay nada que puedo usar. Ah, el ayudante de Santa. Lo podría mandar. Ya, pero antes de mandar al ayudante, ya logré colocar el hilo en la aguja. Ahora volveremos a estar unidos. Juá, juá. No permitas que Hugo se salga con la suya. ¿Qué tal si buscamos la ayuda de un amigo? Claro, del ayudante de Santa, obviamente. Te está esperando, brother. Muy bien. Vamos a usar al ayudante de Santa. Que el ayudante de Santa nos ayudó. Por fin podremos estar unidos nuevamente y esta vez para siempre. Ya. El ayudante de Santa. Ahí va. Ayúdame, ayudante. Ayúdame, Pesuñín. Ah, yo lo estoy controlando. Ok. Bajar, no. ¿Qué haces? Oh, está trepando. Tírale la pelota en la cabeza. Oh, ok. Grande. Disciplina esa cara. Serio, el ayudante de Santa. Hugo noqueado. Anda, libéralo. Anda, libéralo, Pesuñín. Barten aprietos. A ver, libéralo. Oh, oh. Ok. Libertad para Bartolomeo. Grande. Gracias al ayudante de Santa eres lo máximo. Guau, guau. Ay, se quedó dormidito ahí. Me llevo la pelota de boliche. Está privado. No creo que sea buena idea. No lo creo. Hugo noqueado. No creo que me sea útil. Pero ese zapato de todas maneras va a ser útil, hermano. Obviamente. Va a ser más que útil, mi queridísimo Bartolomeo. Vamos a continuar. Vamos a continuar con las aventuras de Bart Dimmen. A ver, acá nos van a matar de todas maneras. Vamos a ver cómo. Ok. Po Blam Siong. Oh, es ese apestoso. Hola, Bart. Qué agradable sorpresa encontrarnos de nuevo. Bob Patiño. Verte nunca es agradable. Mala imitación de Krusty. Tampoco es que me agrade verte, muchacho malcriado. Pero hoy es un día especial. Todo este tiempo he pensado sobre qué haría contigo cuando te atrapara. Y luego de mucho pensar, se me ocurrió que mi mayor venganza sería transformarte en un miembro del clan Patiño. No, eso nunca. ¿Y cómo lo impedirás si estás atado? Pa, pa, pa. Ahora te contaré lo que te sucederá en breves segundos. Esta máquina la inventé yo mismo y la he bautizado el Patiñizador. Al colocarme este casco, empezaré a transferir de mi cerebro a tu cerebro toda mi forma de pensar y de actuar. Así como las malas costumbres del clan Patiño. En otras palabras, serás un mini-Bob Patiño. O debo decir Bart Patiño. Bueno, ¿no quisieras decir unas últimas palabras antes de comenzar tu nueva vida? Oh, no. Si me dejas libre, prometo matar a Krusty y así vengar tu fracaso televisivo. Si te cuento el chiste de lorito que quería ser astronauta, ¿me dejas ir? Chango, si pensar que hoy tenía que ir a un concierto de rock. A ver. Si te cuento el chiste de lorito que quería ser astronauta, ¿me dejas ir? Ya me lo sé. Y el del elefante que se llamaba Maíz, ese también me lo sé. Es muy bueno, por cierto. Y del carnicero que se equivocó de cuchillo, basta. Lo único que quieres es ganar tiempo. Pero no caeré en tu juego. Activaré la máquina ahora mismo. Por fin serás alguien con clase. Oh, por Dios. Me va a transformar en Bart Patiño. Ahora seremos los mejores amigos, querido Bart. No, qué buena. Las trampas radioactivas son el mejor remedio contra villanos dementes. Ok. Trampa radioactiva. Gracias por el dato, ¿ah? Gracias por el dato. Pero, ¿qué hago? Tenemos una batería, veneno. Ya todo lo usé, menos la bola de boliche y el zapato. O sea, claramente tengo que recoger el fosforito ese que estaba en el otro lugar, ¿no? Pero vamos a leer. ¿Qué es lo que quieres? Vamos a ver todas las opciones aquí. ¿Qué es lo que quiero? ¿Matarte? No, la diversión terminaría pronto y yo quiero hacerte sufrir. Todo este tiempo he pensado sobre qué haría contigo cuando te atrapara. Y luego de mucho pensar se me ocurrió... Ok. Nos va a transformar en Patiño. Changos. Y pensar que hoy tenía que ir a un concierto de rock. Así que ¿te gusta la música, Bart? Estás de suerte, Bart. Solo por tratarse de ti te haré un pequeño recital privado. Para que veas que te tengo bastante consideración. Y bueno, por otro lado, no pierdo nunca una oportunidad para cantar. Esta pequeña canción va dedicada a mi futuro mejor amigo, Bart Simpson. Querido Bart, siempre firmamos como agua y aceite. Soñaba a diario con matarte. Pero ahora el destino quiso unirnos por siempre. Cuando te conviertas en un Patiño serás más gracioso, malévolo y villano. En resumen, un Patiño serás. Te desataría para que me aplauda, pero ya no puedo perder más tiempo. Por fin serás alguien con clase. Ok. Son como tres distintos caminos, pero los tres llevan a la muerte de Bart... O bueno, a la transformación de Bartolomeo en Bart Patiño, ¿no? Vamos a ver la última opción, ¿ok? Vamos a ver la última opción. Ya, hermanito, ya. Ya, hermanito, a ver. La última opción era si me dejas libre prometo matar a Krusty y así vengar tu fracaso televisivo. No creas que me voy a creer semejante mentira. Jamás matarías a tu ídolo Krusty. Krusty, Krusty, Krusty. Siempre Krusty. Luego me encargaré de él, ahora que empiece el ritual de transformación. Ok. Ya. Claramente tenemos que volver por la llavecita radioactiva, ¿no? Vamos por ella. Vamos por ella. Estos huecos como de ratón con las hilos también me parecen sospechosos. Así que paso a paso. Primero lo primero. Este zapato viejo para algo servirá, ¿no? A ver, un zapato. Barra de uranio. ¿Cómo la agarro sin irme al demon? No sé qué hacer con la barra de uranio. Me está faltando algo, ¿no? Me está faltando algo. Vamos a regresar donde mi hermano malévolo, ¿ya? Creo que ese cuarto no lo investigué del todo. Aparte que solo agarré una cosita y un zapato raro, ¿no? Deben haber habido más cosas, calculo yo, ¿eh? Ah, miren. Unas tenazas. Ya, pues. Con eso agarro de todas maneras. Es como cuando Homero agarraba la cosa radioactiva en la intro de los Simpsons. Pues, ven acá. Ven acá, barra de uranio. Ok. Ya tenemos la barra. Una piedra rara y brillante. De lujo. Ok. Ahora tenemos que mezclarla con algo. Ahí está. Una batería con bastante energía. Ok. ¿Dónde está mi skate para todo esto? Ah, ya lo perdí, ¿no? Porque ¿cómo hago para usar la batería con bastante energía sin irme al diablo? Claro, explotó. Explotó en mil pedazos, ¿no? Tiene que haber algo más que podamos hacer. A ver, vamos a intentar mezclarla con todo primero. Si nada de esto funciona, el siguiente paso será tirar la batería con bastante energía acá. ¿No? Ah, sí. Ok. Ya. Un zapato. Ok. De repente con eso se arre... Se arre... Ah, ya. Ya entendí. Tengo que ponerla en el cuarto. Ya, ya, ya. La ponemos en el cuarto y hacemos que cante. Entonces, eh... Eso lo va a matar. Me imagino. Me imagino que de esa manera lograremos ganarle a Bopatiño, ¿no? Supongo, ¿no? Vamos a ver. A ver ahora. Muy bien. Verte nunca es agradable. La imitación de Krusty, bla, bla, bla. Eh... Changos. El concierto de rock. Ya. Canta, hermano. A ver qué va a pasar. Oh, se electrocutó Bopatiño. Agarra el cuchillo, Bart. Se lo tenía bien merecido, pero aún no puedo alegrarme. Sigo atrapado. Grande, Bartolomeo. Es un diábolo. Mírenlo ahí. No creo que sea buena idea. Eh... Un zapato. ¿Qué hacemos, Bart? Oh, por Dios. Un crack, Bart. Es como un espía. Es como un James Bond. Bartolomeo. Vamos a robarnos el cuchillo. Sácate esta cosa de la cabeza, hermano. Nos libramos de Patiño y su patinizador. No creo que sea buena idea. Va, Patiño. ¿Qué es esto? Hay un... Aceptar, limpiar. Ah, miren, pero en el techo. Tenemos que ingresar la clave. 5, 1, 9, 7. Dice acá en el techo. ¿Lo ven? En las lamparitas. A ver si eso es. 5, 1, 9, 7. ¿Para qué es la bola de boliche? Ok. ¡Lo logramos! ¿Y la bola de boliche y el zapato? Eso estuvo de lujo. Ahora vamos a casa antes que sea más tarde. ¿Se acabó? ¿Gané? Y eso fue lo que pasó, Homero. Por eso he llegado tarde a casa. A ver si he entendido. Dices que un muñeco de madera con la cara blanca te encerró en tu escuela. Y que para escapar tuviste que derrotar a varios villanos. Entre ellos a un marciano, a Bob Patiño, a tres bravucones, tu gemelo malvado Hugo y Tommy Idali. Pero hay algo que no encaja en tu historia. ¿No se supone que Tommy Idali son personajes de ficción? ¡Te pillé la mentira, pequeño demonio! Oh, por Dios. Hermoso, me encantó. Me encantó, qué bonito. Y bueno, mis maguelos y maguelas. Obviamente lo vamos a dejar por aquí. ¿Hay la parte 2? Hay Bart parte 2. Bart So Game parte 2. Si ustedes quieren que lo juguemos, pues ya saben qué hacer. Apoyen con esos pulgarnitos de arriba. Me he divertido. La verdad es que me he divertido. Oigan, claro que yes. Vamos a mandar esos tres saluditos del video, ¿ah? El primer saluda para Vania Domínguez. Que nos pide jugar Dark Souls. Uy, sería hermoso jugar un poco de Dark Souls, ¿ah? Segundo saluda para H. Santiago Vargas. Que dice que si podríamos jugar la saga de Pikmin. Gran saga, por cierto. Y último saluda para Snass. Que dice que si podríamos seguir jugando Fall Guys. Claro que vamos a seguir con Fall Guys. Tú no te preocupes, hermano. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Cuídense. Hasta la próxima. Chau.